Todo es igual, todo regular y no me importa la noticia ni lo que pueda pasaría No veo nada que no pueda realizar, es solo verte a los ojos me hace sentir real Y después de todo, ¿qué más puede pasar? Esta onda de choque me aturde y me hace pensar En los días que me esperan, en las noches sin estrellas, en las cosas que no llegan cuando esperas de mar Y luego llegas tú, solamente tú, y te ves tan transparente fuera de lo normal Casi irreal, espectacular, ya que trato de entenderlo no lo puedo asimilar jamás Y mis manos me comienzan a sudar y luego mi mente se pone a volar, let's go Baby, I want you to be That I want to be black Somebody hurt my brain Cause baby I'm a millionaire Ay no, no me mires más, ya no me mires más Que todo me da vueltas, todo empieza a rodar en mi cabeza, el cazador se convierte en presa Declaro el juego a tu favor, me declaro perdedor Millonario perdedor, sin pena te lo juro porque sé que será mejor Entonces me termino mi cerveza, te espero en el acto para así poder decirte Baby, I want you to be Baby, I want you to be Baby, I want you to be Somebody hurt my brain Cause baby I want you to be Baby, I want you to be Baby, I want you to be I got power like Tony Blair Baby, I want you to be 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 Gracias.